¡Suscríbete al canal! 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 Y si no puedo hacer la vida aquí, me parece que un niño, tu me tienes que irprentado y algo así. Pues así. Pues así, pues entonces ¿qué tal para la vida? ¿Quién se usa la vida aquí? Por eso, me voy a decir... No, me daño como decir que ahora ya suena. El tiempo está进. La vida es ya. Yo le digo que es una casa ya. ¿Por qué se está aquí mismo? ¿Te entiendas a любой una... Ya me dame en verdad despedida de vida? Me siento que ahora me parece que ahora es la hora de llegaros. ¿Qué es lo que me hace? ¿Cuándo te da idea? ¿Cuándo te dar a la comida? ¿Cuándo te dar a mezcla? ¿Cuándo te dar a la comida? Si, mas ¿cuándo ¿No? Uh-huh. Sorry... Maafí... Apologies... No se preocupes de que no que alguien quiera. Porque no viva, no vale. Es tu겨�ne el validez. ¡Sí! Y, una decisión se dejada, te la déjara, ¡Me da! Instead, dos nuevos tiendas en este chocón. ¡Sí! ¿Qué? No, no, no ma'am, no, no, no do this, no do that, no do that. EHU EHU y el guilguil y el nuestro duty está en el náo en el choc y en el náo en el choc y en el night duty entonces nos vamos ayer aup down para que entonces yo me voy a ser al sabidum que que se ha hablado por expres y vamos a ir a un náo en el choc y en el night duty y vamos ayer y vamos ayer entonces obviamente en el choc y no vamos a relax y vamos a comer y vamos a dormir y aisto he No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.